¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cuenta de ProDynamics. Últimamente habíamos estado pensando seriamente en cómo entretener a la gente y traerles conocimiento sobre los coches y qué mejor manera, no solamente haciéndolo nosotros, sino invitando a gente del medio que tiene bastante experiencia de la que ustedes pueden aprender bastante. Se nos prendió el foquito y decidimos comenzar con un podcast. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque está una gran amiga mía. Ella es amante de los coches, casi casi, es más no, es una experta en los coches, es una modelo y además es una gran, gran persona. Amigos, con ustedes, Ángela Almaguer, Maléfica. Pues amigo, muchísimas gracias por invitarme y pues bueno, mucho gusto a todos. Como ya les dijo mi amigo Marcelo, yo me llamo Ángela Almaguer, me dicen Maléfica. Soy de aquí de Monterrey y pues bueno, yo también ando en esto de los coches. Entonces vamos a ver el día de hoy qué sale en este primer podcast, ¿verdad? Es el primero que grabamos de ProDynamics. Bueno amiga, para la gente que ya no te conoce o que te vas a presentar ahora sí por primera vez. Ok. ¿Cómo te presentarías con nuestras personas? ¿Quién es Maléfica? Bueno, pues Maléfica es una chava de 22 años de aquí de Monterrey. Es una chava que le encantan los coches, las motos, todo lo que tenga que ver con velocidad y bueno, deportes extremos en general. Este, me gusta muchísimo aprender acerca de los autos, ir a eventos en todo México, me gusta mucho viajar, me gusta mucho ver coches. Y pues bueno, me encanta viajar con mis amigos también, que he tenido la oportunidad de hacerlo aquí con mi amigo Caguas presente. Tenemos muchos años de ser amigos y pues bueno, a Maléfica le encantan los coches, le encanta enseñar acerca de los autos, le encanta poder, pues bueno, transmitir un poquito de lo que ha ido aprendiendo en estos añitos que tiene en el mundo automotriz. Habla en tercera persona porque Maléfica es otra, ¿verdad? Yo soy Ángela. Pero pues bueno, a Maléfica le encanta enseñar acerca de los autos, le encanta incluir a las personas en todo lo que se pueda alrededor, pues bueno, del mundo automotriz. Y pues nada, a Maléfica le encantan los coches nomás y la fiesta también. Oye, me estaba acordando cuando empezamos a crear contenido, pues creo que fuimos varios aquí en Monterrey los que empezamos como a... Como al mismo tiempo, ¿te acuerdas? Al mismo tiempo, o sea, que fue Omar, tú, yo. Los de Car Club también, bueno, ellos tenían un poquito más, pero también en ese momento fue cuando empezaron a hacer más eventos, más cosas. Exacto, y se empezó a dar a conocer un poquito de lo que viene siendo el mundo automotriz de aquí, de Monterrey. Ahora, hoy en día, pues yo creo que ya todos tenemos un poquito más de alcance. Monterrey se ha hecho notar bastante del mundo de los coches, ¿también en ayuda con los spotters? No te voy a decir que no. Claro, sí, ¿no? Y aparte también pues con ayuda de muchos bloggers, también de otras partes del país que son amigos nuestros, que son amigos de todos los demás. Y además, Zenrod, ya ves, Simón, pues bueno, mucha gente que cada que viene ya se ve que andan aquí haciendo su desorden y andan aquí visitándonos. Pues bueno, Monterrey yo creo que ha tenido mucho más conocimiento últimamente, porque antes la gente como que no pensaba que aquí había eventos, que aquí había muchas cosas. Y la verdad, Monterrey está fuertísimo. Ni carros, ahorita. La verdad, hay bastantes carros. Sí, 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 cada vez hay más. Te das cuenta, gracias a Prodynamics, que de hecho ya tiene sus brokers aquí oficiales, que es Cars & More, cada vez hay muchísimos más otros exóticos, porque pues ya hay muchos más lugares donde adquirirlos, entonces está padrísimo. Y gente que también se está involucrando, que le está empezando a gustar, gente que a lo mejor antes no pensaba en los coches. Siento que ahorita ya es de que, ah, van un Ferrari en la calle y digo, oye, yo quiero un Ferrari, oye, yo quiero un Lamborghini. Y como se empiezan a ver muchos, digo, yo creo que a muchos de nosotros nos tocó en tiempos anteriores el tema de la inseguridad. Que no salía. Sí, no, la gente la verdad, y me incluyo, o sea, nosotros traíamos coches que no llamaban la atención y obviamente con mucha precaución y blindados y todo el rollo, pero creo que hoy en día ya tenemos, ahora sí que un ambiente un poco más seguro para poder disfrutar los coches. Y creo que la gente ya se está empezando a confiar más y ya está empezando a sacar más coches, ¿no? Sí, aparte que también el tema de la inseguridad aquí en Monterrey yo creo que cada vez es menos, digo, obviamente eso nunca cambia y nunca se va, pero siento yo que aquí en Monterrey, pues bueno, ya sabes, con todos los gobiernos y todas esas cosas, cada vez hay más atención al tema de la seguridad, más aquí en San Pedro. La gente ya tiene más libertad de salir, ya no está tanto como en 2010, 2011, que estaba muy peligroso, no puedes traer ni camionetas, nada bonito, porque estaba cañón. Pero, pues bueno, esperemos que en algún momento del futuro eso sea completamente seguro para todos y que toda la gente pueda andar a gusto y tranquilo en la calle, en todos lados, no nomás aquí en Monterrey. Oye, y un poquito en retrospectiva, queremos, más bien, creo que nunca me has platicado, ¿cómo fue que comenzó tu gusto por los coches? Nunca hemos tenido esa plática. Oye, tantos años de ser amigos y nunca hemos platicado de eso. Me sorprende, nunca hemos tenido esa plática, o sea, platícanos, digo, porque ahorita tenemos público presente a aprovechar la plática que tenemos pendiente. Sí, 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 nuestra, nuestra. Oye, ¿cómo te empezaron a gustar los coches? Es algo que se me aprendió el chip hace poquito de que, oye, pues ¿cómo? ¿De dónde, verdad? ¿De dónde le salió el gusto? Pues mira, como muchos saben y los que no, pues bueno, me presento, yo soy de un municipio que se llama Santiago, Nuevo León, y en Santiago es uno de los lugares donde hay más off-road, yo creo que de todo, pues de todo el noreste de México. Y a mi papá le fascinan los coches arreglados, de que los jeeps arreglados, boches arreglados, él siempre puede traer bochitos de la baja mil, cosas así, pero para lo off-road, ¿verdad? Entonces, pues a mí siempre me gustó mucho el tema de la montaña, me gusta mucho la naturaleza, y obviamente el cómo se desempeñan los autos en distintos, pues ¿cómo se puede decir? Como ecosistemas, distintos ambientes, y yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Digo, a mi papá siempre le gustaban los coches, pero off-road no era tanto de carros de carreras, no mucho, pero sí le gustaban, entonces cuando yo era niña, mi papá me llevaba mucho al autódromo de Montemorelos, no al de Monterrey, en Montemorelos, Nuevo León, un municipio que está aquí al sur de Monterrey, hay un autódromo padrísimo, donde hay cuarto de milla, donde llevan, pues bueno, unas camionetotas. Sí, 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 me ha tocado ver. De mil caballos, unas cosas impresionantes. Entonces mi papá me llevaba los miércoles y los jueves también a veces había, al cuarto de milla, y me acuerdo que mi papá tenía una camioneta con caja, me compraba una pizza y me sentaba en la caja al lado de la pista, pues, a comer y a ver. Entonces, pues yo me acuerdo desde un día que yo me emocionaba al momento de escuchar que pasan los carros súper rápido y el sonido es impresionante. Ese todo el sonido tiembla, tiembla. Sí, tiembla al piso. Todo el ceder abierto. Sí, 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 ¿no? Y la segunda cosa más impactante de ver un auto deportivo, un auto exótico, primero es la vista, ¿verdad? Porque, pues, llama la atención. Y lo segundo es oírlo. Entonces yo me acuerdo que yo me emocionaba mucho, mucho, mucho. Y, pues bueno, en mi casa a todo el mundo les gustan los coches, las motos, de todo. Pero yo soy la que más, pues, agarró ese rollo. Digo, desde siempre, pues, todo. O sea, desde muy niña siempre me gustaban los coches, Hot Wheels, esto, el otro. Y, pues, entre más vas creciendo, más vas aprendiendo, más te va gustando, más esto, más el otro. Y, la verdad, yo nunca me imaginé, pues, terminar haciendo contenido ni nada automotriz. Pero ahora que lo hago, pues, no me veo haciendo nada más. Y fíjate que ahorita que platicas eso es algo en lo que contrastamos un poquito. Porque a mí ese chiquito, chiquito, te estoy diciendo desde los cinco años que empecé como que a ver los coches. ¿Qué onda con los coches? Siempre ha sido muy curioso. Pero empecé a ver los coches y que esto y lo otro. Cuando estaba chiquito, el papá de un amigo me llevó una carrera de rally en Costa Rica. Y ahí empezó como que, ah, pues, me empezó a llamar la atención los carros, los carros. Y luego, papá, el 4x4, ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate que en mi casa nunca, nunca, nunca le han gustado los coches a nadie. Mi papá, los carros, digo, no te voy a decir que no, si tiene coches buenos. Sí, pero no es como que... Bastante buenos. Pero nunca ha sido de que, oye, es que tengo ganas de comprarme un deportivo, quiero ir a pasear o quiero comprarme un 4x4. Claro. O sea, realmente el único rarito, por así decirlo, en la casa soy yo. Entonces, fíjate cómo, cómo, este, tú creciste en ese, en ese ambiente con tu familia que le gustaban los coches y yo por mi parte prácticamente he estado solo y hasta la fecha estoy solo. En mi casa. Pues ya empezaste tú, ahora siguen tus hijos, tus nietos y los que siguen de ti, porque eso es algo que definitivamente se traspasa casi siempre. Es algo que se traspasa muy cañón, ¿eh? Y cuando tú ves, por ejemplo, a mí me tocaba mucho que mi papá tenía un bocho, un bocho recortado, levantadote, ¿verdad? ¿Te cuentas? Le puso en las, en las puertas las calcamonías de los Tonka Toys, ¿te acuerdas de esos viejitos que eran pesadísimos los camiones de carga y así? Le puso en las puertas Tonka Toys, yo me acuerdo que yo me emocionaba porque era un juguete, o sea, y yo me acuerdo que veía mucho a mi papá como amaba y disfrutaba pasar tiempo con la máquina, literal, estarle moviendo el motor, que las llantas, que esto, que el otro, modificándolo, pues ya sabes, en los autos off-road no hay tope con las modificaciones, entonces como que es algo que ves muy desde niña y dices, ¡ay, eso está fregón! Porque es algo que, guau, y mi papá se divertía muchísimo, o sea, nos llevaba a todas las brechas, nos traía para todas partes, y a mi mamá también, o sea, mi mamá toda la vida enamorada, porque pues, súper divertido. O sea, y fíjate, y fíjate que, no sé, ahorita no tengo hijos ni nada, pero siento que es algo muy padre compartir con los hijos, y creo que los vas encaminando en un hobby, en un vicio que realmente es sano, digo, porque siempre vamos a conocer personas que a lo mejor les gusta mucho que irse de antro, que irse a la fiesta, que esto, que lo otro, y al menos nosotros, me incluyo tú, este, bastantes de mis amigos, son personas que dicen de que, ¿sabes qué? El sábado me voy muy temprano porque el domingo quiero ir a rodar. Sí, las rodadas son las 7 de la mañana, tú sabes. Sí, las rodadas son las 7 de la mañana, son tempranas, desayuno, te involucras con mucha gente, creo que a mí me ha dejado muchas, muchas cosas buenas, entre ellas tu amistad. Ay, la te voy a estar bien activo. Que el mundo de los coches, o sea, simplemente el hecho de levantarse y conocer gente nueva, ir a los eventos, ir acá, las rodadas, te deja cosas muy buenas y creo que es algo que podríamos dejarle a nuestros hijos como un aprendizaje, como un hobby, que tal vez que temprano les va a gustar. Sí, aparte siento yo que el tema automotriz, si te gusta realmente y quieres empezar a tener coches, esto y el otro, es algo que te exige muchísimo porque pues cuesta lana, la verdad. Entonces es algo que si te gusta lo puedes utilizar como hasta de inspiración para trabajar más, para hacer más cosas, para ganar más dinero, para esto, para el otro, para seguirle invirtiendo, porque realmente no es un hobby, pues barato, la verdad. O sea, tú sabes que no hay tope en el dinero. A veces hay amigos míos de que no, es que el golf, que esto. No, hombre, si supieran. Oye, y también pensando un poquito, ahorita que ya estamos, digamos, como creados de contenido los dos, ¿cómo ha sido para ti involucrarte en este mundo de los coches? Entonces, digo, porque me ha tocado ver que, así literalmente, me ha tocado verte, que le callas la boca, redonda, redonda, pero bien callada, cachetada como este blanco, a muchas personas que te han menospreciado hasta cierto punto, digo, a lo mejor no mal, pero que han dicho, aunque es una mujer que anda aquí viendo a ver qué, y de la nada entras en un debate con ellos. Claro. Y les callas la boca, pero increíble. O sea, ¿cómo ha sido para ti ese crecimiento en este ambiente que ha estado muy catalogada como cosas de hombres? O sea, que la verdad me encanta ver mujeres que se están involucrando. Y cada vez hay más. Y cada vez hay más y creo que tenemos muchas amigas en común que seguramente aquí nos están viendo. que de verdad, no sé, a mí me encanta ver mujeres en este ambiente de los coches porque también te cambian un poquito la forma de pensar. O sea, a lo mejor tú como hombre ves una cosa así y las mujeres ves una cosa diferente. Pero ¿cómo ha sido ese crecimiento en este mundo de los coches? Pues amigo, mira, yo creo que el problema inicial o lo que pasa inicialmente, que no creo que sea nada más de los autos porque tengo amigas que les gusta el fútbol, tengo amigas que son comentaristas de fútbol, tengo algunas amigas que les gusta el béisbol, que también andan el... O sea, en general, en muchos deportes, y no digo que sea un tema de aquí de México, yo creo que es en general de Latinoamérica y de muchas generaciones, la gente tiende a ver a las mujeres que andan en ambientes que no son de mujeres porque realmente todo es de todos, a subestimar el... Ah, pues de seguro anda aquí para tomarse fotos. O, ay, le invitan porque está bonita. O, ay, de seguro no sabe nada, cosas así. Y pues dices, pues a lo mejor no digo que soy experta porque nunca terminas de aprender y conforme van saliendo nuevas tecnologías, autos eléctricos, esto, lo otro, no terminas de saber nunca, yo creo que acerca de ningún deporte, nunca terminas de conocer, pero a veces yo me he dado cuenta que dices, pues yo sé más que muchos hombres que conozco y que... Y me consta. Pues sí, y la gente es como, no, porque es mujer, no, no sabe, no sabe. Y realmente a mí también me da muchísimo gusto ver que cada vez hay más mujeres en este ambiente y cada vez hay más chavas que se atreven a hacer contenido y a estar subiendo cosas en distintas redes sociales, porque con eso demuestras que hay muchísimo más del... O sea, hay muchísimo más allá de que nomás los hombres saben, ¿sí me explico? O sea, hay un grupo, por ejemplo, me acabo de meter un grupo hace poquito que se llama F1 Amigas, es un grupo de Facebook y tienen un grupo de WhatsApp y es un grupo de neta 100 chavas, es un grupo de WhatsApp de 100 huercas que se la pasan hablando temas de la Fórmula 1 y de verdad vieras qué debates tan interesantes, qué puntos de vista tan diferentes y es impresionante ver como... Oye, hace 15, 20 años, qué fregados, yo se imaginaba una señora, una chava hablando de eso y ahorita es como lo más normal del mundo, o sea, yo creo que conforme va avanzando todo el tema también de... Pues ya sabes, ahorita que está muy vigente el tema del feminismo, del empoderamiento femenino, de mucho movimiento acerca de la mujer empoderada, lo vemos en el gobierno, lo vemos en la escuela, lo vemos en muchísimas partes y siento que cada vez hay más niñas que se inspiran y que se atreven a decir pues sí, porque yo no puedo y no, te llegan unas cosas, a mí me comentan unas cosas en TikTok de que no, mejor vete a hacer la lista del súper, vete a cocinar, pues también, no tiene nada de malo, o sea, también si hago lista del súper y también cocino, ¿verdad? Pues, ¿qué tiene? Digo, no es como que esté peleada, ¿verdad? Pero, ¿por qué invalidas mi conocimiento? ¿Por qué invalidas lo que yo sé? No más porque soy mujer, no más por eso, o sea, no, dime otra cosa más válida, dime que no estudié, dime otra cosa, pero que soy mujer, ¿qué es eso? Eso no es argumento. No, sí, creo que eres una persona, un role model, ahora sí, un este, una persona que yo creo que está cambiando también la forma de pensar de muchas niñas porque a partir de que tú empezaste, la neta, a partir de que tú empezaste, a estar en las redes sociales, a estar en los eventos, yo empecé a ver que también empezaron a haber más niñas que se empezaron a involucrar a los coches. Sí, de aquí de Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, te lo juro, te lo juro. Estás a mis amigas. Ajá, y creo que es algo muy padre porque estás marcando como una pauta de, ¿sabes qué? Yo aquí estoy y tú también puedes estar y tú también puedes estar y tú también puedes estar y eso hace que nuestro hobby se involucre de más personas. Y es muy padre, digo, si pienso yo como una mujer de que, ¿sabes qué? A mí me gustan los coches y no tengo miedo a que me menosprecien o me juzguen y se meten a los coches y aquí están y niñas como tú que están literalmente enseñándole a muchos hombres y a muchas mujeres también de temas de coches y que seas tú como una fuente de información relativamente aceptable. Porque como dices, siempre estás aprendiendo. Claro, sí, nunca terminas. Pero qué padre que tanto tú como otras chavas que tenemos la fortuna de conocer y las que nos faltan por conocer. Claro, y las que vienen. Que sean ese role model de mujeres que están involucradas en los coches y que más gente se anime a que los coches sean un hobby, un gusto para todos, para todos y para todas. Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo sigo a muchas chavas que son pilotos, he tenido el gusto de conocer a muchas chavas y me ha tocado platicar con algunas y es como, pues, todas les pasa exactamente lo mismo. O sea, a todas las subestiman, es que es chava, es que es mujer, es que está chiquita, es que está joven, es que esto, es que lo otro. Pero, pues, mira, los hechos hablan y yo creo que mientras uno se enfoque como quiera en seguir mejorando y en seguir aprendiendo, en seguir creciendo, no nada más en esto, sino en todo, pues, uno, los hechos hablan, pues, no ocupas decir nada para que la gente se dé cuenta, pues, lo que es, ¿verdad? Literal, literal. No, qué padre. Oye, y también, volviendo un poquito a las experiencias que has tenido y que ahí en algunas ocasiones me ha tocado estar contigo, ¿cuál ha sido hasta ahorita la experiencia del mundo de los coches que más te ha marcado? Uy, buena pregunta, ¿eh, amigo? Me dejaste pensando. Sí, me dejaste pensando, muy buena pregunta. Pues, mira, he tenido varias, pero algo que me impactó mucho fue el primer bash que yo fui. Bueno, yo empecé a hacer contenido y, obviamente, algo que pasa mucho, que yo creo que a ti también te ha pasado, es que te pones a ver otros creadores y dices, no, hombre, yo tengo 10 mil seguidores, yo tengo 15 mil seguidores, no, pues, aquel tiene 3 millones, aquel tiene 4, aquel tiene 10. Te pones a pensar y dices, no, pues, yo estoy chiquita, no es nada, o sea, me falta mucho, esto es lo otro, que está bien pensar así, porque sí es cierto que falta mucho, pero algo que me llamó mucho la atención es que el primer bash que fui, pues, yo traía, no sé, 10 mil followers en Instagram y, a lo mejor, otros 10, 20 mil en TikTok, y, a donde llegaba, la gente me pedía fotos y te das cuenta que dices, pues, a lo mejor son 10 mil o 15 mil o 20 mil, pero son de este mundo, entonces, la gente que está aquí es gente que le gustan los autos y es gente que conoce a la gente que anda en el medio de los autos, entonces, me ha marcado mucho llegar a eventos y ver a las niñas emocionadas que te pidan fotos, por ejemplo, este último bash, este ya fue el segundo que fui, y haz de cuenta que el bash empieza en Aguascalientes, en un centro de convenciones donde hacen un, como un show para, pues, toda la gente que vayan a ver los coches, que llevan muchos autos de exhibición, viejitos, nuevos, de todo tipo, ¿no? Y llegar al evento y, o sea, todavía ni entraba y ya había gente gritándome, maléfica, 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 y dices, wow, o sea, uno piensa que nadie te está pelando, uno piensa que nadie te está viendo, uno piensa que, no, pues, X, que tanto son 20 mil, y darte cuenta que la gente te conoce es algo impresionante, y, por ejemplo, hace poquito, digo, no fue del mundo automotriz, pero fue por el mundo automotriz, hubo un evento en Santiago de reconocimiento a algunas mujeres que han sido, pues, parte de, de, pues, de poner en alto el nombre del municipio en distintas áreas, invitaron a algunas artistas, algunas, este, pues, chavas que son atletas, ciclistas, de todo, ¿no? Entonces, de repente me hablan para decirme que, que yo estaba nominada porque, pues, soy un ejemplo a seguir para muchas muchachas de mi municipio, ay, no, ya voy a llorar otra vez, no, mi amigo, casi lloro, que me van a ir y me dicen, es que eres un ejemplo a seguir para muchas chavas de aquí de Santiago, porque muchas chavas te siguen, y aquí mucha gente se saca de onda porque no es normal, pues, soy la única aquí del municipio, esto, lo otro, esto, lo otro, entonces, te quedas pensando, no, pues, tengo muy poquitos followers, ¿sabes? Son la mitad de la población de mi rancho, obviamente, pues, son muchos comparados para, para lo que, para la cantidad de gente que hay ahí, ¿verdad? Entonces, me marcó muchísimo porque, como que no te imaginas que haya niñas o que haya, pues, sí, muchachas jóvenes siguiéndote porque, pues, es como, dices, ¿no? Pues, o sea, uno también piensa, no, pues, los coches son de hombres, les gustan a los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Y el que te digan que, que te hablen del Instituto de la Mujer para decirte que eres una inspiración y, pues, bueno, mil cosas bonitas que me dijeron, no, pues, casi lloro, amigo, o sea, y eso, eso yo creo que ha sido de lo que más me ha marcado también porque fue meramente por el tema del contenido de los autos, de, de los TikToks, de los videos de YouTube, de las cosas que hago, pues, entonces, sentí, pues, la verdad, súper bien. Qué padre, qué padre. Aparte de todos los viajes que hemos tenido, amigo, todos han estado bien divertidos, la neta. La verdad que sí. No nada más de viajes, de carros, de amigos también, o sea. Sí, sí, sí. Muchas experiencias de fiesta, de que ahí andamos perdidos en San Luis, ¿te acuerdas? Llegamos y no teníamos hotel, o sea, muchas cosas que, que haces porque andas en el desorden y está padre, porque lo disfrutas con, con tu gente, con la gente que quieres. Sí, sí, de hecho, esos viajes, el primero que hicimos fue al track day del Bash, ¿recuerdas? Fuimos, ¿cómo en dos mil, qué, dieciocho, diecinueve? Eh, dos mil dieciocho, si mal no recuerdo. ¿Sabes que fue en dos mil dieciocho? Si mal no recuerdo, sí. No, hombre, se estuvo padrísimo. Fue muy padre ese viaje, fuimos a un track day del, del Bash, ya ven que el Bash organiza diferentes eventos en toda la república. Eh, fuimos hasta el Autónomo Tangamanga. El Autónomo Tangamanga que, híjole, ese circuito la verdad está... Está padrísimo, está padrísimo. Es, 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 es que, no sé, siento que ese circuito es más como para patinar, la verdad. No tiene mucha recta, tiene muchas curvas, está corto, está muy cortito. Le exigen mucho a los frenos de los coches. Le exigen mucho a los frenos. Le exigen muchas cosas. Ajá, así es. Pero, creo que ese evento empezó como para nosotros de que, oye, esto ya es de que, ya estamos viajando para el tema de los coches. Y pagado, aparte. Y pagado, y pagado, porque ese, nosotros realmente, pues nada más pagamos la comida porque nos, nos mandó en ese entonces. Sí, fuimos por parte de ellos. Y, qué padre la pasamos, eh. Aparte de los pueros señores y nosotros, de que súper chiquitos, o sea, no conocíamos a nadie, pero. Pero, ¿cómo, cómo marcamos en San Luis, este, los de Monterrey, los chavillos? Todo el mundo quería andar con nosotros. Todo el mundo quería andar con nosotros. O sea, ahí traíamos a todos los señores en el antro, ¿te acuerdas? En la noche íbamos a una cena súper seria, súper formal, pues, en el evento del bash, puros empresarios, pura gente tranquila, pura gente de bien, y nosotros. Vámonos de antro, ¿no? Y se calaron. Y fueron todos. Y fueron, y ahí estuvieron con nosotros. Y, pues, no, o sea, súper padre, la verdad, súper padre. Y, pues, estábamos bien chiquitos, yo tenía, acababa de cumplir 18, o sea. Sí, 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 yo también estaba relativamente chiquito. Súper chiquito, sí, súper divertido, o sea, de los mejores viajes. Me acuerdo que ahí conocimos a un muchacho, ¿te acuerdas? A Jacobo. A Jacobo, ¿te acuerdas? Ah, al Jacobito. Que cumplía años, y lo subimos al coche, ¿te acuerdas? Sí, me pidió vuelta y le dimos una vuelta. No, hombre, yo me acuerdo que me regresé llorando, ¿te acuerdas? Sí, no, fue una experiencia increíble. Y luego también que el próximo año, o dos años después, no me acuerdo bien, que fuimos al evento del drift. No, hombre, eso estuvo mejor todavía. Eso estuvo súper divertido porque fuimos más a ese evento, fuimos más. Y también, o sea, me acuerdo que según ya traíamos, bueno, primero todo esto, yo traía todo el dinero en una tarjeta, ¿te acuerdas? Íbamos en camino y la bloqueé. Entonces llegamos allá y no traíamos ni un peso, yo creo que traíamos 500 pesos entre todos. Pues estábamos bien chiquitos. Sí, sí, sí. O sea, todos acabamos de empezar a trabajar y así, pues todos andábamos, pues la neta, pues batallando, digo, ahorita también, pero ya menos. Y pues yo bloqueé la tarjeta, llegamos sin dinero y que vamos llegando, según yo ya teníamos hotel, pues que vamos llegando y no teníamos. ¿Te acuerdas que no teníamos? Sí, no estaba la reservación. Pues ahí andábamos en todos, todos enojadísimos conmigo, todos muriéndose de hambre porque era mi responsabilidad. Todos enojadísimos conmigo, todos muriéndose de hambre, andábamos dando la vuelta por todo San Luis y luego te acuerdas que tú te di una alergia, no me acuerdo de qué. Ah, sí. Ya estábamos buscando, no me acuerdo qué, un medicamento en todo San Luis, sí, 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 de hecho. Sin dinero, sí, no, 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 y fue el mejor viaje que hemos hecho. Sí, no, y aparte fuimos con gente muy, muy pura fichita, como dicen algunos. No, hombre. Acá este Carlos. Carlos de Google, ¿verdad? Este Eddie Garza. Este Omar. Omar Caballero, tú y yo, Stefi. Fue Stefi la hermana de Carlos y pues tú y yo. Y allá vimos unas amigas de Stefi, ¿te acuerdas? Y allá vimos unas amigas de Stefi y uno que otro conocido fue Cancobo también. Sí, cierto. Cancobo volvió a ir, estuvo ahí con nosotros. No, ese viaje también estuvo muy padre, muy, muy padre. No, hombre, amigo, y lo que nos falta. Oye, ¿y ahora este último de Puebla? ¡Uy, no, hombre! Este estuvo padrísimo, amigo. Fíjate, fíjate que creo que Puebla hubo un cambio muy drástico en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ver el mundo de los coches, es porque a San Luis y al Bash, aunque sí, pues yo me metí a la pista, este, sí tenía algo de experiencia, pero disfrutamos el evento como vamos al despapalle y ahora que fuimos a Puebla, siento yo que nos tomamos el evento un poquito más serio. Y además de meternos a la pista, yo sí fui con, obviamente tenía que cuidar fierros porque pues ya atrás de Monterrey regresa el carro. Sí, eso sí. Pero sí fui con el afán de meterme a la pista de Puebla ya con un enfoque más, oye, voy a hacer mi mejor tiempo, voy a ver la diferencia de este autódromo con el de Monterrey, a ver cómo se siente el coche con el ajuste que le hice. Bueno, aparte también que la pista fuimos al evento, al, ¿cómo se llama? Al track day 3.0 de TMC. Pero el autódromo se llama Simón E. A. Betzi, ¿no es Simón o qué? No, 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 es este Miguel E. A. Betzi. O Amozoc, todo el mundo le dice que es el autódromo de Amozoc, que es un autódromo de la FIA, donde se han hecho varias carreras de la Fórmula E, es un autódromo, yo creo que de los mejores que hay en el país. Sí, está muy bueno, ¿eh? Increíble, entonces, pues obviamente ir a correr era la prioridad, ¿verdad? Sí. Ay, estuvo padrísimo, yo me la pasé. Brutal, brutal. Brutal, padrísimo. Oye, pero muy padre porque ya desde antes como que, no, vamos a ver qué hay, ahora en este track day sí fuimos un poco más profesionales, o sea, yo antes de ir ajusté la suspensión, calibré la alineación de todo el coche más para pista. No, está bien lejos. Me llevé un chorro de herramienta, y fíjate que fue un reto porque salimos de Monterrey, ve a Puebla, corre en Puebla, o sea, dale en la torre a los fierros y regresa el carro. Creo que fue todo un reto, una odisea, y creo que aprendimos bastante, al menos yo, platicando con los pilotos, platicando con gente que ya ha corrido muchas veces ahí. Con otros creadores de contenido. Con otros creadores de contenido. Oigan, conocimos un chorro de gente en ese viaje a Puebla, ¿eh? Sí, y más porque, bueno, a los otros eventos que íbamos sí nos invitaban como influencers, pero también era mucho de amigos, y a este evento sí nos invitaron realmente a ir a hacer historias y nos invitaron pues como influencers, digo, no nos invitó, o sea, sí nos invitaron de amigos, porque Simón es amigo, pero sí nos invitó con la finalidad de que fuéramos a hacerle publicidad al evento. De hecho, nos dieron una mesa fregona, súper cerquita del track, estábamos en uno de los lugares más cool de todo el evento, y pues, digo, también era mucha responsabilidad del que, pues bueno, ya no vienes al desmadre, vienes a jalar. Vienes a jalar hasta cierto punto, sí. Y estuvo padrísimo, yo me la pasé increíble. Sí, no. Ese Simón se llevó unos eventazos, la verdad. Sí, la verdad, Simón sí se rifa. Esperemos entonces el, bueno, el próximo año vamos de ley, pero creo que el próximo año va a estar más padre porque como fuimos, realmente fuimos cuatro carros, este, y obviamente fueron muchos de ustedes, incluyentes, se fueron en avión y ya los vimos. Muchos tragedios en el avión. Sí, claro. El próximo año ya se está juntando un grupo más grande de personas para mandar los coches en Madrina, entonces siento yo que muchos de nosotros vamos a tener la libertad de calibrar los coches y modificarlos literalmente nada más para ir a correr, que es algo que yo estoy pensando, digo, o sea, que si el próximo año mando el carro en Madrina, pues ahora sí que fierros para correr. Claro. Y creo que muchos de ellos van a ir con esa mentalidad, pero pues vamos a ver el próximo año a ver cómo nos va. Estuvo padrísimo este año, aparte se veían todos los coches padrísimos porque fuimos del team de Prodynamics, entonces a todos los coches les pusieron, este, como calcamonías de Prodynamics, tomaron muchísimas fotos, estuvo padrísimo porque Prodynamics estuvo ahí, este, pues apoyándonos, ¿verdad? Con todo el tema de publicidad, de más, este, para creación de contenido y así. Entonces grabamos unos videos, unas fotos, bueno, impresionantes. De hecho, pueden ver el video ahí en el canal de YouTube, está como Prodynamics MX, prácticamente todas las redes sociales es Prodynamics.mx, ahí para que le den una revisada, la verdad que sí, estuvo muy padre el evento. Hicimos varios, ahí varios blogs de cómo fue el trayecto, pasaron cosas muy chistosas. Todos los viajes siempre pasan cosas. Sí, y creo que es muy padre que como Prodynamics ya está empezando a crear contenido que les genera a ustedes conocimiento, creo que vale la pena que se echen la vuelta ahí en el canal a ver los videos. Sí, no, y algo que está padrísimo de Prodynamics también es que está apoyando, pues, a los demás creadores de contenido también, ya ves ahora que, pues, ayudó con todo lo del, pues, todos los videos y todo eso, para que también todos los demás tengamos la oportunidad de grabar más cosas y mostrarles más cosas. La verdad está padrísimo que Prodynamics traiga, pues, esta iniciativa, es la palabra, esta iniciativa de dar a conocer muchísimo más el mundo automotriz aquí en Monterrey y no nada más lo que nosotros hacemos, sino también nuestros amigos, cómo nos llevamos en otras partes, lo que hacemos y, no, pues, padrísimo. Y es algo que hay que aplaudirle a Prodynamics por tener la iniciativa de impulsar, como dices, todo este tipo de contenido de coches. Sí, padrísimo, está padrísimo. Muchísimas gracias también, por cierto, de hecho, por invitarme al podcast, que es el primero que graban y, pues, bueno, espero salga muchísimo contenido de valor para todas las redes de Prodynamics y ustedes también, Prodynamics, ya saben que cuentan con las redes de Maléfica para todo y, pues, padrísimo, o sea, padrísimo que cada vez más van más y esperemos que conforme vaya pasando el tiempo, más crezcan, más crezcan, más crezcan y Prodynamics realmente es una plataforma para todos los creadores que ya existimos y los nuevos para, pues, crecer. O sea, algo que también me gusta mucho de los brokers de aquí de Prodynamics es que les dan permiso a los spotters, a que tomen fotos, a que esto, a que lo otro, a los coches que tienen aquí. Entonces, está padrísimo esa iniciativa de que el mundo automotriz de aquí, de Monterrey, crezca gracias al apoyo de una empresa tan importante que es de Monterrey, que es un orgullo a nivel nacional. Sí, no, y antes de irnos, Malé, ¿qué te parece si te hago unas preguntas para que... Las típicas preguntas que se hacen a una persona que... Ok, ok, a ver, a ver. Vamos a empezar, ¿cuál es tu coche favorito? Mi coche favorito, pues, mira, yo creo en performance, tipo estética, imagen, todo, el GT2 RS. GT2 RS. Bueno, el GT3 también me gusta, no, bueno, el GT2, pero mi coche favorito en el mundo, en el que más tengo experiencias, en el que más he vivido, es el 911 Turbo S, un 991.2 de color rojo, este es 2018, por cierto, pues, es el coche en el que más he vivido experiencias y definitivamente mis coches favoritos son Porsche, el que me pongas, todos me encantan. Muy bien, iba, iba, de hecho, la segunda pregunta a tu marca favorita, creo que ya no la contestaste, este, y una pregunta muy, muy creativa que, que sugirieron por ahí los muchachos de, de marketing, es, ¿qué coche serías si tú fueras, pues, un coche? No, pues yo creo que un americano bien torpe, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no se me van a ofender, es jugando. Ay, amigo, pues no sé, amigo, no sé, yo creo que sería un Pagani Huayra. Ay, no, me lo me aguanto ni sola. Hablando de, de Pagani Huayra, viste que. Sí. En PASTEG. Ya sé qué vas a decir. Fue Don Horacio Pagani. Y se metió al Hill Climb y todo, ahí andaba el señor. Madre mía, madre mía. Me dolió tanto no ir a este PASTEG este año y todo fue, la verdad, por falta de planeación, porque platicamos con Eros, ¿te acuerdas? Sí. Pudimos haber conseguido entradas desde mucho antes y por andar en otras cosas no conseguimos y ya no alcanzamos. No, y además ese tema salió en Puebla hace dos semanas. Sí, o sea, hace dos semanas. O sea, como que muy pronto ver lo del, lo del viaje, pero. Pero el próximo año sí hay que prepararnos, ¿eh? Ah, el próximo año vamos sí o sí. O sea, el próximo año sí tenemos que prepararnos porque ese yo creo que es uno de los eventos, más bien, es el evento yo creo que más, más grande aquí en México y definitivamente ves unas cosas impresionantes. Yo que fui al, al, al PASTEG de dos mil veinte, sí, ¿fue el dos mil veinte? Sí, fue el dos mil veinte. No, amigo, o sea, para empezar, pues yo nunca en la vida había visto un Apolo. Pues, ¿cuándo vas a ver uno, verdad? Nomás dime, hay diez en todo el mundo, pues dime nomás dónde. Me fue muy impresionante ver, ver un Apolo y pero, pero lo que más me impresionó fue ver los Ferraris que vi ahí. O sea, vi un Carbonenso, el F40, bueno, el F40 ya lo habéis visto en San Antonio, pero ves, ves unas cosas, amigo, o sea, el carro que te imagines, Ford GT, lo que quieras, todo, 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 pues está ahí, todo está ahí, o sea, Lotus que te imagines, lo que quieras, todo está ahí, impresionante la verdad. Pues bueno, esperemos entonces el próximo año poder, este, asistir a, a PASTEG y traerles un contenido muy bueno, porque sí es algo de primer mundo, definitivamente. Está increíble. Oye, y un poquito platicando ahorita que estábamos diciendo de, de Don Horacio Pagani, ¿quién es la persona que más admiras del mundo automotriz? Así que tú digas, esta persona es un role model para mí. Pues fíjate que en este momento hay una creadora de contenido que se llama Ana Narro, no sé si la conozcas. Ana Narro, sí, cómo no. Yo creo que, bueno, ella y Manuela Vásquez, que creo que es su mejor amiga. Manu, sí, Manu. Creo que es su mejor amiga. Este, ellas son como que yo, yo veo el tipo de contenido que ellas hacen, yo veo cómo manejan sus líneas de contenido y me parece impresionante. Son elocuentes, son inteligentes, son guapas. Las dos andan, o sea, yo creo que de tema de creadoras de contenido, ellas son mi role model. De pilotos, pues admiro mucho a Majo Rodríguez. Majo. A Regina Sirven, también la que corre en Ascar. No, pues hombres, no. Ay, no te creas, no te creas. No, pues también de creadores de contenido, pues a ti, amigo. A mí me encanta la manera en la que tú explicas las cosas. Eres súper formal para hablar. Yo batallo con eso un poquito. Ya se dieron cuenta. Pero pues yo creo que ahorita mi top, 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 Manuela Vásquez, Ana Narro. Bueno, también hay una chava que creo que es inglesa. No, es americana. Se llama Lindsay Mary Brewer. Ya sé que la sigues. Esa chava no nada más me encanta, no nada más me encanta que es piloto, el tipo de cosas que sube. Sino a mí me encanta que ella tiene un balance entre lo femenino, lo bonito, lo guapa, lo arreglada. Creo que tiene una marca de ropa. Sí, sí, sí. Vende maquillaje. Ella tiene un balance entre ambos mundos que me fascina y yo creo que ella es mi modelo a seguir. Sí, porque yo estoy intentando hacer algo parecido, como tener ahí balance entre ambas cosas, porque no está peleado. Sí, de hecho, y sí, muchos de nosotros quisiéramos conocerla. Sí, no, no, ella está guapísima. Y aparte es súper talentosa. Sí, la verdad que sí. Oye, y ya para finalizar, ¿cuál es tu predicción de la Fórmula 1 de este año? ¿Quién crees que quede campeón? Amigo Ferrari, amigo. Ferrari, definitivamente Ferrari. No porque mi novio sea de Team Ferrari, pero guau. ¿Tú viste el fin de semana? ¿Dos podios? No, sí, no, y desde que estaban en las pruebas en allá, en las pruebas antes de empezar la temporada. Se pusieron súper las pilas, o sea, definitivamente, como que estábamos muy acostumbrados a ver Mercedes-Benz. Y ¿sabes qué? A mí un tiempo la Fórmula 1 me aburrió, porque era nomás ver a Hamilton y todo el mundo atrás de Hamilton y nadie alcanzaba a Hamilton por el coche, digo. Y aparte él es un pilotazo, ¿verdad? Sí, Hamilton es primer nivel. Creo que ahorita, con todas las regulaciones nuevas que está viendo, y aparte también lo de la serie Drive to Survive y toda la merch que están vendiendo, Mercedes-Benz ayudó muchísimo a que la Fórmula 1 tenga más views, Checo Pérez en México, tenemos muchísimas cosas. La verdad que ahorita se está poniendo súper interesante. Sí, la verdad que sí. Oye, Red Bull está súper bien, Checo va súper bien. Sí, sí, Max pues ya es que ganó la... O sea, acaba de ganar el domingo. El domingo, ganó el domingo. Y fue una muy buena pelea con este Leclerc. Oye, Checo estuvo a nada también de agarrar el podio, nomás porque chocó a este Latifi. Sí, fue ahí una mala decisión y pues Latifi otra vez. Siempre hay uno, ¿verdad? Ay, ese Latifi. Pero bueno, ya para concluir, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ay, a ti puedo invitarme a mí. Estamos muy encantados de que seas ahora sí que la primera de muchas personas que esperemos que estén asistiendo aquí al podcast. Si no nos siguen todavía, se pueden meter a las redes sociales. Estamos como arroba.prodynamics.mx Además del podcast que estamos empezando a hacer, que vamos a estar subiendo. También subimos de repente videos cortos donde explicamos cosas importantes para que sepas tú que tienes un coche y te interesa saber más sobre el coche. Por ejemplo, cómo cambiar una llanta. Hace poquito grabamos ese video. También tenemos un video explicando de los servicios que tiene Prodynamics. No es nada más llantas, también ofrecemos rines, ofrecemos servicios mecánicos, performance, modificaciones a coches ya de primer nivel. Dinamómetro también. Ajá. Y tenemos también accesorios para todo terreno. Tenemos una persona muy especializada en todo el área de 4x4. Y vale la pena que si tienen una vuelta de una sucursal, se pongan a ver lo que tenemos para ofrecerles. Así mismo también vamos a estar subiendo contenido de eventos de aquí, de coches. Vamos a tratar de, siempre que haya algún evento, asistir para traerles a ustedes, si no tienen la oportunidad de asistir, que vean el contenido que estemos creando para ustedes de los eventos. Entonces, pues quédense muy pendientes de nuestras redes sociales. Bueno chicos, yo soy su amiga Maléfica, me encuentran en redes sociales como Maléfica con K, A y al final una H. Ya sé que está medio complicadito, pero pues bueno, por ahí los veo en todas mis plataformas, estoy igual. Y pues bueno, síganme ahí para que vean también lo que yo ando subiendo. Bye, mucho gusto y gracias por invitarme a Prodynamics. Bye, mucho gusto y gracias por ver el video.